Esto es Proyecto Migración Bien, mi nombre es Gustavo Parra En este episodio intentaremos hablar sobre migrar y dejar a la familia en la tierrita de uno Seguro recuerdan a Rodney en el primer episodio y como él expresaba su pesar al estar aquí y su familia en Guatemala Ese mismo modelo lo pasamos mucho todos de maneras distintas Y para este episodio tengo como invitado a Julio quien compartirá con nosotros su experiencia en este sentido A Julio lo conocí aquí en Tallahassee y de Julio me impactó su deseo de superación y de autosuperación y de incluso retarse a sí mismo para desarrollarse Palabra textual que él usa mucho y por eso pues mi intención de invitarlo a este episodio Julio, ¿cómo estás hoy Tigre? Fíjate pues ante todo muy buenas tardes a ustedes todos mis amigos para mí es un placer poder compartir esta hermosa experiencia la cual llamo hermosa porque pues en el poco tiempo que he estado aquí pues me ha permitido pues estudiar hacer algunas cosas que yo pues yo considero que es prioritario ante todo cosa que realmente pues no pude hacer en el pasado básicamente o no pude completar y bueno pues yo pues muy agradecido realmente de esta hermosa experiencia A ti papá, de verdad que sí ¿De dónde eres, bro? Bueno pues soy dominicano por la gracia de Dios y bienaventurado Venga, tíguere Bro, ¿hace cuánto saliste dominicana? Bueno, básicamente el tiempo es corto tengo apenas cinco meses que salí de mi país Ok, recién salidito, recién salidito ¿A qué te dedicabas allá? Fíjate, yo pues toda mi vida me dediqué básicamente a lo que es el turismo la cual pues me siento sumamente agradecido es un destino turístico que básicamente a todo el mundo le gusta, sí y bueno pues a eso me dedicaba ¿Trabajabas exactamente dónde? Bueno, pues mi último trabajo fue en el Westin ¿Pero en qué ciudad específicamente de dominicano? Punta Cana, Punta Cana Sí, sí, trabajé en Punta Cana El destino turístico más hermoso que yo diría que puede existir Bueno, no sé si porque soy dominicano Probablemente, sí Te pregunto, Julio, ¿en qué piensas que puedas ocuparte cuando ya tengas aquí tu permiso para trabajar? Bueno, de repente pues yo estuve trabajando turismo en mi país me gustaría realmente pues comenzar en lo mismo básicamente no es lo mismo, es muy diferente pero primero quiero comenzar estudiando para ver qué más puedo hallar sé que hay muchas cosas que elegir Claro, seguro que sí, seguro que sí que bueno A mí me da mucho la atención la experiencia de Julio porque es una historia bonita, incluso hasta romántica Julio, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que saliste dominicano? Bueno, fíjate, como dije El hombre se puso rojo El hombre se puso rojo, muy bien Bueno, yo pues como trabajaba turismo básicamente tú tienes la oportunidad de interactuar con muchas personas de repente pues apareció el ángel que es mi esposa con la cual pues convivo ahora estuvimos platicando allí y de repente pues yo diría que nació el amor el tiempo quizá no fue ni corto ni largo nos conocimos allí, tuvimos paciencia y pues nos arreglamos y hoy en día pues estamos juntos Es decir, se conocieron allá A ver, yo tengo que, yo te digo es que me da mucha curiosidad Ustedes se conocieron allá Nosotros nos conocimos en nuestro país Y ya vio a Punta Cana y ustedes se conocieron y pum ahí entró Cupido y la flecha y todo lo demás Sí, te cuento te cuento cómo nos conocimos la cual realmente pues este nosotros de repente ella estaba en el resort ok ella hizo la petición en la mañana ella estaba en el restaurante y ella hizo una petición de unos camarones a un supervisor pero el supervisor le confirmó que sí sin haber tenido algo concreto de repente pues ellos llegaron después de las 12 del mediodía ok llamaron por el supervisor el supervisor llegó a la mesa entonces por ahí las cosas se puso un poquito críticas los camarones no aparecían obviamente yo como como pues había una supervisora general pero yo le asistí a ella ok el supervisor fue a buscarme gracias a Dios tenía un poco de manejo con el idioma inglés ok y ahí yo tuve que fabricar los camarones de esa manera los conocimos es que aplicarlo sí está bien brother tu familia tú tienes tú tienes familia tienes familia en dominicana sí, sí, claro tengo mis hijos en dominicana ok gracias a Dios qué bueno te pregunto cómo manejas esa relación tú estando aquí y ellos estando allá es decir consejos guías las eventualidades que se presenten cómo lo haces fíjate es un poco emocional realmente pues al principio no ha sido nada fácil para mí claro porque el tener tus hijos allí la comunicación básicamente es efectiva pero duele realmente al no poderla tener cerca pero es efectiva la comunicación gracias a Dios es abierta sí qué bueno te pregunto porque yo creo que bueno a mí me llamó mucho la atención también como Ronnie expresaba ese malestar de decir yo estoy porque mis hijos hablan conmigo pero a la vez como que no estoy es como que es una ambivalencia y te preguntaba porque de repente en este caso hijos es un poquito más complicado también pasa con nuestros papás pasa con primos tíos etcétera de alguna u otra manera cuando uno sale de su país hay un proceso de separación familiar que todos vivimos porque yo creo que no hay no conozco una historia de mediación donde toda la familia en pleno haya salido donde haya salido papá, mamá, abuelo, primo e incluso la gente que se lleva hasta el perro entonces por eso me llama la atención porque sé que tú en este caso creas o sea tienes una dinámica bastante abierta con tus hijos y eso es valioso porque no todo el mundo a veces cuando salimos del país pensamos que es como un divorcio nos separamos y ya nadie más sabe de su familia pero en este caso como son hijos ya la cosa es un poquito más complicada ¿no? Julio vamos a tener un espacio para nuestro anunciante a quienes conoces seguro que conoces muy bien la gente de Tally Food Equipment Service and Design Tally Food Equipment Service and Design especialistas en equipos para su restaurante hotel iglesia o comedor escolar desde smallware hasta walking coolers Tally cuenta con personal capacitado para el diseño de cocinas para restaurantes en cualquier tipo de tamaño y espacio de forma que se parezca al proyecto que usted sueña ejecución efectiva de entregas puerta a puerta de equipos listos para su instalación visita la tienda en línea www.tallyfootequipment.com y la tienda localizada en el 720 Cabral Circle Northeast Suite G en Tallahassee, Florida teléfonos 850-727-5211 Bien, este, brother te quería preguntar un poquito sobre lo que son las limitaciones que tú tienes por el tipo de visa es decir tú conociste allá a la que es hoy tu esposa cuando ella hace la petición ok, tú vienes para acá eso tiene un nombre ¿ese tipo de visa cómo se llama? Esa es la K-1 ok entonces esa visa obviamente tú puedes puedes estar aquí en el país legalmente sin ningún problema pero tiene ciertas limitaciones ¿qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer? Fíjate, realmente este proceso es un proceso bonito siempre y cuando lo respete y conozca de él que es muy importante tú conocer realmente el tipo de visa que tiene de repente te vienes hay personas que obviamente cuando sales de tu país ya la gente piensa bueno pues ya estás en Estados Unidos puedes comenzar a hacer dinero puedes comenzar a hacer lo que te dé la gana sin embargo no ¿por qué? porque si tú lees básicamente bien los procesos de tu visa sabes lo que puedes hacer y lo que no con este tipo de visa tú no puedes trabajar obviamente la persona que te trae debe de este puede ser responsable hasta que tú puedas este trabajar si tú quieres aprovechar el tiempo más bien recomiendo ponte a estudiar mientras pues nadie te va a impedir estudiar ok tú no puedes conducir obviamente eso es muy importante una vez ya que si haces lo irregular pues te vas a buscar el problema claro y básicamente yo recomiendo a todo el que llegue de esta manera que se ponga a estudiar que básicamente pues 7 o 8 meses de estudio son una garantía claro en este caso yo o sea tú no tienes ninguna restricción en ir a la universidad y poder con tu tipo de visa poder inscribirte en la universidad bueno fíjate restricciones no hay el problema es que básicamente el idioma es un problema un problema ¿por qué? porque gracias a Dios yo no he tenido básicamente ese gran problema porque me puse a estudiar desde que llegué ok sin embargo porque hasta cuando tú eres este en la universidad hay precios para ciudadanos residentes y personas con visa entonces estudiar básicamente con una visa es bastante caro pero obviamente también cuando quieres estudiar tú debes de pasar una prueba ok de que tú puedes estudiar lo que quieras obviamente siempre y cuando tú domines el idioma ok pero tienes que prepararte y eso tiene pues no es nada fácil realmente de hecho estoy en eso ahora mismo buscando la manera de cómo este capacitarme para luego pues alimentarme de estudio que bueno eso es bueno bueno a mí siempre me llamó mucho la atención de ti eso que tú buscas siempre superarte y incluso te retarte a ti mismo como lo dije al principio ahorita dice que estabas estudiando ¿qué estás estudiando Julio? fíjate yo estoy estudiando inglés ahora ¿por qué? porque estudié un poco en mi país y yo pensé que sabía pero obviamente cuando llegas aquí dices ah pero no sabes no sé nada no sé nada ¿por qué? porque cuando estás aquí los estudios al principio pues te incomodan pero es que cuando estás estudiando aquí tú vas creciendo como un niño así es y y obviamente cuando tú miras a la izquierda a la derecha que tú vas a preguntar algo tienes que preguntarlo en inglés porque no hay de otra esto es muy americanizado y obviamente tiene que estudiar incluso no es solamente ok te trajiste tus hijos pero entonces luego ahí comienza la lucha tus hijos no hablan el idioma no pueden tener amigos no te socializas entonces es necesario tú prepararte en tu país por lo menos a un 30 o 40% para que puedas interactuar con las personas eso es muy bueno y hablando de esa interacción me genera también cierta cierta no sé como que curiosidad ¿cómo es esa dinámica con tu esposa tomando en cuenta que tu esposa es americana? fíjate básicamente el año que duramos año y meses realmente duramos de noviazgo fue un poco difícil pero valió la pena porque no es lo mismo estudiar un poco inglés que escuchar a una persona por un teléfono y yo fui aprendiendo poco a poco realmente hasta que pues que llegué y ella me ha ayudado bastante obviamente porque cuando llegas y no tienes a una persona cercana de ti a un americano las cosas se hacen un poquito difícil pero ya cuando convives todo el tiempo que básicamente ella te dice lleva ese plato al al lavamanos si no lo sabes no lo vas a entender pero cuando si se repite la misma frase diaria pues ya te vas acostumbrando claro claro oye ahora me dices que estuviste un año o sea estuviste un año de esa relación fue a distancia durante un año si claro o sea básicamente si fue a distancia ya me llamo a distancia porque cuando yo la conocí ella volvió a los 6 meses si fue muy bonito realmente obviamente si si vuelves nuevamente a una persona es porque la relación no estuvo tan mal claro comprende ahí nos conocimos pasamos un momento espectacular yo diría que maravilloso y bueno pues si nos conocimos en el 2017 ok nos dimos tiempo suficiente para conocernos eso es muy importante realmente ya yo sabía lo que le gustaba lo que no le gustaba y en lo que le estaban metiendo si básicamente brother esta pregunta quiero que se vuelva tradición en proyecto migración y la hago porque es un ejercicio que aún hago conmigo mismo y es si tuvieses la oportunidad de viajar al día antes de salir de tu país y darte un consejo a ti mismo ¿cuál sería? mira la pregunta está yo diría que es una de las preguntas más importantes que hemos hablado yo si viajo al tiempo de mi pasado no es que sea malagradecido de crecer en mi país pero en tan poco tiempo es tanta la oportunidad que he podido alcanzar y me refiero al tema de estudio pues cosas que no hacía en mi país ni que podía que no podía hacer por medio no porque realmente no podía pagarlo sino por el tiempo pues aquí me alcanza el tiempo para para poder hacer algo para estudiar obviamente y y bueno este si yo me regresaría porque me ha gustado bastante es como volver a ser niño y y si viajo al tiempo pues yo diría que me vendría desde pequeño pensando en el estudio ni siquiera pensando en lo económico obviamente porque para uno poder tener hay que estudiar ok o sea es decir tu consejo sería para ti mismo sería sabes que vete más atrás porque me quiero ir más temprano eso es así eso es así yo creo que bueno si te soy sincero yo también a veces pienso lo mismo yo me siento muy dichoso no puedo decir lo mismo así como tú lo dijiste muy bien o sea no es por ser mal agradecido yo me siento muy dichoso de haber nacido donde nací pero también a veces digo como a veces es una desventaja geográfica o sea a veces nacer en el país de uno donde es hermoso porque yo te puedo decir lo mismo también de Venezuela pero a veces uno no no se da cuenta cuando es pequeño de que estás como que en una desventaja geográfica puntualizando realmente un aspecto muy importante ahí haciendo un espacio lo que pasa es que muchas veces la gente piensa ay por qué no hubiese estado en Estados Unidos sí pero no es que hay dinero en Estados Unidos es que hay oportunidades obviamente y y si de repente estoy en República Dominicana estoy estudiando por ejemplo estoy estudiando alguna licenciatura en ley termino donde voy a trabajar pero aquí puedes estudiar lo que quieras y siempre tienes oportunidad el dinero no se encuentra en la calle eso es eso es una historia realmente falsa que hasta yo en algún momento lo pensé obviamente pero una vez que llego veo la realidad y yo le invito a que vean la realidad que no es lo que realmente la gente piensa sí porque la gente piensa que uno llega aquí y sigue mira el dinero está en la mata y uno va se sube y la agarra y ya está y no no es así o sea como bien lo dice Julio aquí no es que el dinero sobra pero hay oportunidades de hacer dinero y me gusta mucho que dijiste lo del ser profesional en tu país porque casualmente esta semana en las semanas pasadas saqué un micro episodio que hablaba sobre lo que eran las fases de la migración en los venezolanos y anteriormente o sea hacía una especie como que de recuento donde decía yo recuerdo que mi papá por ejemplo él tenía su trabajo él trabajaba 40 horas a la semana ok entraba a las 8 salía a las 5 salía a las 6 depende y él le alcanzaba todo eso para poder tener un apartamento donde nosotros crecimos mantenernos a nosotros pagarnos estudios etcétera y todo lo demás y a medida que va a pasar el tiempo eso como que se vuelve más difícil y en los países de uno es casi imposible ahorita sobrevivir con un sueldo profesional si yo diría que que un plato de educación vale más que un plato de comida es correcto porque con ese plato de educación puedes educar a más personas y la educación se va a expandir pero cuando tenemos la mente pobre mejor preferimos un plato de comida o más bien dame un dólar antes que tú educarme es correcto sí y eso pasa mucho también con las personas que pues de repente uno no sabe cómo explicarles que aquí la cosa no es tan fácil como tú lo decías eso es así a veces como que provoca agarrar un baldecito y decirle toma pum realidad para que te des cuenta de lo que realmente es estar aquí trabajar sí se trabaja se hacen las cosas bien y puedes vivir bien con lo que trabajas pero hay que darle duro sí este brother yo pues te confieso que cuando te conocí y escuché tu experiencia dije coño qué fácil o sea el pana salió ya con trámite todo listo ya pero a medida que íbamos hablando que íbamos conociendo me acuerdo que fue un viaje a Perry este dije ya va la cosa no es tan fácil o sea tiene su costo y quise que compartiéramos este espacio tratando e intentando de hacer entender a mucha gente que no hay manera fácil de que el proceso de emigrar del país de uno sea más fácil ¿no? es impresionante como de cualquier manera sea cual sea el proceso eso siempre es difícil no pero claro sí y bueno qué bueno que hablaste pues hablaste de esto para nosotros es muy bonito cogiste un avión que es lo que la gente cree viste las nubes para mí fue impresionante primera vez que me siento tan alto pensé que iba a hablar con Dios realmente porque me vi muy cerca de él pero no es solamente coger el avión y llegaste y está y vamos a comenzar a hacer dinero no pues todo es un proceso luego pues sonríe pero hay que sufrir cuando digo sufrir es que pues este documentarte cuesta tiempo y cuesta dinero realmente y hay que tener paciencia para todo eso sí decimos en Venezuela se sufre pero se goza no imagínate o sea tú pasaste lo que o sea ese proceso y obviamente fue fue mucho si te gozas debo decirlo fue mucho más fácil de muchos procesos que la gente pasa para salir del país de uno pero siempre hay una separación siempre hay un yo soy dominicana y me voy a Estados Unidos siempre es un estoy dejando familia siempre es un viene un cambio viene una vida nueva no hablo mucho inglés y ahora voy a un lugar donde la gente pues no sabe el idioma no es el español entonces siempre hay un proceso de dificultad aunque a veces el grado o el nivel es más difícil o es más fácil que otro siempre hay un proceso y siempre tú como persona pasas un duelo a tu manera y según tu experiencia si no mira el proceso es bastante fuerte de tú salir de tu país donde todo era en un idioma diferente para mí ha sido bastante fuerte porque ahora mismo el idioma me tiene frustrado nada más pienso en inglés y ya estoy que por decir lo siento digo I'm sorry pero es que aquí vivo entonces de repente cuando tienes la oportunidad de volver a tu país se te salen las cosas en inglés pues la gente dice ay pero te crees americano es que tu mente tu mente se ha transformado y ya yo estoy que todo I'm sorry y ya tú sabes pues imagínate casualmente sacaba un video donde decía que era una mezcla como de tristeza para la desgracia de eso pasa mucho cuando tú sales de hecho se siente más cuando tú sales a un país donde también se habla español pero el acento es distinto entonces ¿qué es lo que hace uno? uno por por ser práctico porque es lo más fácil uno agarra el acento ¿verdad? para no tener que estar traduciendo la expresión de uno porque imagínate que yo llegué a Dominicana y dije ay papá ¿cómo estás? o sea no vas a entender o sea y si te hablo en maracucho tío ¿qué fue mío? ¿cómo estás? o sea ¿qué hombre? o sea ¿qué me está diciendo? entonces para uno es más fácil adaptarse al acento para no tener que andar traduciendo y parecerlo mucho raro y con el idioma pasa lo mismo o sea como dices tú empiezo a pensar en inglés y voy a y hablo con gente Dominicana y de repente se me salen expresiones en inglés pero es que como dices tú ya tú estás pensando en inglés y eso es grave si tu propósito es aprender el idioma tienes que entrar en el papel tienes que meterte tienes que pensar así esto es así así es que se va a aprender porque a mí me ha ido bien porque me he metido en el papel realmente eso es bueno es bueno estar centrado y sobre todo saber saber qué es lo que tú quieres por eso te preguntaba tú tienes que o sea cuando tú vienes uno tiene que venir con un plan ok aquí no es venir a improvisar no es como decimos en Venezuela mientras vaya viniendo vamos viendo no o sea uno tiene que venir con un plan porque en base a ese plan es donde tú vas a hacer tus pasos y todo tu proceso para ver qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar sí eso es así por eso te preguntaba cuál es tu plan a qué es lo que te quieres dedicar tú tomando en cuenta que trabajabas en lo que trabajas en Dominicana y lo primero que tú me dijiste fue tengo que prepararme porque no voy a llegar aquí y con mi preparación de ella querer trabajar aquí lo que pasa es que muchas veces nosotros pues criticamos a criticamos básicamente a los americanos qué tal sí pero el problema es que él se preparó para eso entonces cuando tú estás haciendo lo bruto y ves pues a fulano de tal sentado en una oficina él dedicó cinco años de estudio entonces por eso nosotros muchas veces decimos ay tengo mente blanca es por decir que que tienes que prepararte y es mejor tratar de por lo menos de recibir menos para luego ganar más y yo prefiero ahora tengo pues la mente muy diferente prefiero estudiar para luego entonces ganar más claro y eso es clave o sea y qué bueno que lo estás descubriendo ahorita porque a veces hay personas que pasan toda la vida y no entienden eso a veces pasan toda la vida y no entienden que uno para poder hacer algo tienes que prepararte porque no vas incluso hasta para poner una mesa viene un manual de instrucción entonces tienes o sea para todo lo que quieras hacer tienes que instruirte y eso es clave fíjate tengo la oportunidad aquí de por medio de mi esposa de pues de compartir con un sinnúmero de personas la cual todos son abogados enfermeros este doctores y pues cuando yo pregunto y quién es fulano de tal a ese doctor pero bueno qué bonito realmente yo no son no es criticando mi raza pero no son como nosotros nosotros no valemos como de lucir de la ropa ellos no ellos realmente pues son naturales y eso es lo que realmente tenemos que aprender básicamente como una cierta humildad es una manera de decir no necesito demostrarte yo soy lo que soy yo soy lo que soy eso es así lo que pasa es que en mi país básicamente para tú ser un buen abogado tienes que tener un buen carro tienes que tener un buen traje y básicamente pues la apariencia es lo que te hace ser profesional pues aquí no tú eres lo que eres y la gente te va a visitar de acuerdo a tus soluciones así es lamentablemente eso es así qué bueno y qué bueno también que estás en ese entorno porque de alguna u otra manera ese entorno hace que tú te evalúes y tú también apuntes apuntes alto en tus aspiraciones ¿no? o sea porque estás en un medio donde te estás codiando con gente profesional donde estás trabajando con bueno estás codiando a través de tu esposa con gente que hace lo que hace con gente que tiene sus carreras ya hechas y de alguna u otra manera eso enriquece muchísimo sí porque es que tu evolución va de acuerdo con por eso es que dicen que tú te vas bueno no es que nadie daña a nadie pero como también tú te juntas con personas que son de una alta evolución de esa manera tú vas a pensar pues qué bueno que te están dañando para tú lograr cosas y para poder evolucionar esos son los engaños que nosotros queremos de otras personas así es esos son los años que queremos el que está dicen por allá el que está con cojo al año cojea brother ¿cuál es tu recomendación para las personas que al igual que tú tienen a su familia en su país de origen o incluso en otros lugares estando separados geográficamente pero estando unidos de corazón? bueno bueno al principio realmente pues lo familiar es un poco bastante fuerte mi recomendación mi recomendación es que básicamente te prepares tú sepan lo que quieres estudies así sea pues porque es que muchas veces cometemos el error de de traernos las personas para acá sin ni siquiera nosotros estar preparados pues básicamente nos preparamos nosotros para luego poder sustentar aquellas personas que vamos a traer y que bueno que sea un sueño sí pero aquí los sueños se cumplen obviamente y bueno tener paciencia la comunicación debe ser efectiva eso que realmente pues que te hará un poquito más flexible y bueno pues para adelante si fíjate que la tercera persona este es el tercer episodio con invitados ok y todos los invitados coinciden en lo mismo para yo poderme traer a mi familia o para yo poder sacar a mi familia de mi país donde yo estoy tengo que estar yo fortalecido tengo que estar yo bien bien soportado para poder ¿sabes? o sea como que proveerles para poder ayudarles para poder apoyarlos y de hecho yo creo que eso me está motivando a hacer un episodio donde habla específicamente sobre las como que ciertas pautas que uno debe tener para poder para poderse traer a su familia sí lo que pasa es que básicamente muchas veces te culpan por eso es que volviendo a lo anterior tienes que vivirlo para poder creerlo porque de repente está fuera de tu país ya tienes un año y lo primero que te castigan con el sonido son los vecinos tiene un año y no se ha llevado a fulano de tal ni a prenses pero tú no sabes lo que estás haciendo debes prepararte para poder soportar a esa persona que traes ¿cómo lo vas a traer? no vas a traerlo a pasar hambre entonces eso es así y es que no se encuentran en los basureros los dólares verdad que sí dicen algo dicen algo clave y súper sensible o sea a veces uno a veces es hallar por lo que dicen las otras personas y como que yo te entiendo te entiendo porque yo creo que todos pasamos por eso cuando yo salí cuando yo salí de Maracaibo se quedaba mi hermano se quedaba a mi mamá también en Maracaibo y la cosa como que o sea la gente dice ajá pero estás afuera porque o sea que tanto te puede costar ayudar o porque y uno le dice ya va o sea yo lo hago pero a mi manera o sea yo tengo formas de hacerlo y a veces nos dejamos también llevar por ese tipo de presiones pero bueno son cosas que ya cuando eso también lo bueno de emigrar uno puede decir sabes que tú estás allá yo estoy aquí y que puedas de que tú tengas la suerte de que tú te preparaste en un año ya estás fortalecido pero ¿y qué tal si a mí me tocan cinco? ese es el problema o sea no todo el mundo caemos con la misma suerte obviamente y bueno no todo el mundo lo entenderá cada quien tiene su ritmo cada quien tiene su ritmo y por ahí decía bueno hay una imagen robando mucho por las redes sociales donde dice no hay problema si te casas a los 35 o si tienes hijos a los 40 o sea cada quien tiene su ritmo y eso es súper válido en este caso Robert te agradezco muchísimo que hayas querido compartir tus experiencias y que hayas aceptado esta invitación a uno le enseñan que la familia es lo primero pero nunca le dijeron a uno que incluso si hay que separarse de ellos para buscar el bien hay que hacerlo bueno pues nada a ti muchísimas gracias por hacerme la invitación a ustedes amigos oyentes invitamos a que esto pues lo hagamos oído obviamente lo compartamos ya que muchas personas realmente es necesario que este mensaje llegue a muchas personas para que realmente entiendan cuáles son los procesos de aquí y que no se desesperen que hay oportunidades para todos espero que que compartan esta hermosa historia que bueno gracias papá de verdad que sí pues les recuerdo mi número de usuario en las redes sociales arroba gustavoelías parra en instagram arroba g parra en twitter y en el fanpage gustavo parra en facebook y va para todos no sientan pena por decir de donde son somos de donde estamos y de donde venimos y de donde está todo y de donde está muy bien y de donde está